El que hacía ayer me querías morir, ayer cariño no me quiso Cariño me amanecías morir, anoche tío de improvisar Esa cosa, cosa amada, me perdoní, nunca le haré Le mande Dios una bala, si pierdes a otra mujer La mentira te asoma por tu cara, me trae por un camino Que cuesta de pesar Y atargante por dentro se me para y va y me crucifica Y en cruz de sol lea Busca en mis ojalas tu remunimiento Y de noche y de noche la sentencia que cuchan las espinas Mientras canto yo por mi amor Fuiste a beber otra fuente por él Y ahora no me lo sorbí Yo soy la más transparente por él De las vueltas del río Esa boca muy mala Le agotía más salvación Porque la llevo a la clara Que sepan mi perdición La mentira te asoma por tu cara, me trae por un camino Que cuesta de pesar Y atargante por dentro se me para y va y me crucifica En cruz de sol lea Busca en mis ojalas tu remunimiento Y de noche y de noche la sentencia que cuchan las espinas Mientras canto yo por mi amor Fuesta de pesar Mi cruz de sol leal Quiero que te aprendas este juramento Me verá caberando a los hombres su boca con mi mano Mientras tanto Dios me siento